El ayudante del zorro, como lo traía. Claro, si Bernardo sacale. ¿Para cabo? ¿Al toque? ¿O saltar rápido? Si. Si. Solo gusta. Me gusta cabo. Me gusta. Me gusta. Me gusta FF, FF, FF-G-F, FF-G-F. Hola, Seite deltamirano. Besito. No se tiró nadie, bludo. Uy, la gente que se tiró. Mirá Woodcamp, mirá Woodcamp. No es Woodcamp, es el Paradise. El Paradise. Todo el avión se tiró. 60 tipos, bludo. Y vamos a ver en un ratito cuantos quedan vivos. 27. Nada, la mitad, menos. En 5 minutos? En 2 minutos? Se pudre la móvil. Mirá que le diendo un cargador. Para arrancar, así me gusta. Así. Así te creo. Compensar AR. Si, si, si. Dóme todo. Dóme todo. Dóme todo. Desiniciador. ¿De qué? A ver, revío. Para ustedes. Ven acá. Ya tengo. ¿Qué hace cachito que no entra? No hables acá el arma. No sé qué está haciendo. Si tiene, siempre entra. Si, si. Le trae. Le escribí, gordo. Le escribí. Le escribí. Le escribí. Le escribí, le salen letras. Mira por 6? ¿Ves que era alguno? Tengo yo Ey, ey, hola hola Gonza, ¿querés mirar por ahí para el cargo? Si, agente Acá tengo una Gármela, gármela Y sigue por el juego, ¿vale? No No sé que hace Sigo montando accesorios para tirarles Ah, no te puedo creer Mira el punto también No te puedo creer que me cambié el M4 en algún lugar No No te puedo creer Un M4 completo, agarré otro M4 ¿Dónde le agarré? No te puedo creer No te puedo creer que no me encuentro No te puedo creer No me voy Que virgo ¿Esta será? No 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 No, este pibe que mierda hace Tu madre fraca Responde No, necesito alguna cosa con el pibe Te dejo la miro por C de acá No, ¿dónde me dejás? Acá Acá, no lo puedo agarrar Necesito una mochila 2 No, no lo puedo creer Tiene que estar lado, bro Te seguí todo el chile Madre Conseguí una mochila y te lo llevo Acá está, acá está Acá hay que encontrar una mochila Tomá, toma esto Gonzalo Luis ¿Cómo me llamo? Me preguntan ¿Quién te puso Gonzalo Luis? Tomá Tiki, 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 tiki ¿Cómo estás, gordito? ¿Cómo te llamás? Como tu hermana Ah, ¿si de puta te llamás? Si Hala, mierda, acá hay una QBZ ¿Qué pasa, papuiz? Ya tengo todo eso Listo Nos está mirando... Tu amigo Maximiliano fuga a Colón Bueno, muchachito ¿Quién es? Te voy a decir que siempre que te comento en directo me rebardea ¿Un amigo tuyo? Es uno de los que mira, no sé por qué te putea, boludo O sea, viste que yo por ahí ¿A mí? Te digo, ¿como te carrea una boludez? Si, viste ¿Eh? Me rebardea y... ¿Qué onda este? Que venga más de cerca O sea, que voy, porque no tiro así mal la onda Te dedico a puta cualquiera Este es el defensor de la verdad, Gustavito Me decí que voy a acudir a la mano Me he tomado el perseguido cuando me barrigo Capaz que le dije algo ahí, que se yo Quiero una por cuatro, padre ¿Una qué? Una 24 Tire y por cuatro ¿Qué quiere decir? Carrear, Iván Carrear? Yes Si Llevar de la mano Claro Muchivo a mío La única partita que jugamos te carrega, Mauricio Callaste Esa última aquí como me la charrearon Me metí cuatro balas y cumplí a mi no moría Che, ¿vamos a pasar por el paradise? Debe haber por lo menos 40 cuerpos Pero si, si empezamos a contar caja Si, mínimo Mira, 30 nada más aquí, amigo Mirá Si Mi hermana te ando buscando, Colo Le hiciste un crío y no te hiciste cargo Ja, ja, ja Opa Si puede ser, si Tengo un crío por todos lados El Diego Claro, estoy como Maradona Maraduuuuu Maraduuuuu No tiramos un tiro todavía Maraduuuu Maraduuuuu Y quiere dirigirlo con tal tío Hey, joder Y antes de que Sampaoli No, antes de que Sampaoli Lo llevo a mi abuela Isabel Si Pero bueno Yo creo que el único que dirigió dos veces la selección fue Basile ¿Quién? Basile En la historia Ni Menotti ni Bilardo No, no Volvieron Los Bilardo ya no creo que vuelan Ya han hecho concha, ¿no? No, no está De acá Es pichón o no? Pero es el punto No, no, pichón No, no, pichón No, pichón No, pichón Toma 50 balas Si te sirven ¿Vos tenés ballot loops Para el Kark? Si Yo te lo tiré a vos Es la misma Ah, lo agarré Al pedo No, agarré Kark Ya, gordo Mutate el juego Bueno Ahí está Hay gente acá Gente, gente, gente Gente delante acá 160 Se están yendo Se están yendo Se están yendo Ah, pero cruzando todo el... ¡Acá adelante mío! Están tirando Silenciado tiran, al parecer Se cuestionan hasta lo que no veo, boludo Se están yendo Se están yendo Están acá normal Rompiste el vidrio, la concha de tu madre Ahí lo veo Ahí lo veo En la montaña lo siente Está ¿Qué coordenada? 2.35 Se están yendo Se están yendo Vamos a agarrarlo por atrás Por atrás Por adelante se va a complicar S.W. dale Dale, boludo, dejá de lutear Colo, no te hagas el rodeador, vení Si, no voy a esperar Que el otro se decida Vení para acá, boludo Pero me robó 10 Están ahí abajo en las casas El roedor Ahí están Lo tengo tiro Cuando diga Tire, tire, tire Tire, tire No, no, vos ¿Lo viste? ¿Lo vieron? Una coordenada nueva Sí, ahí están se llama 190 se está mandando En las casas, Colo Acá abajo Acá abajo en las casas Uno se está yendo para 190 185 Uno ya se fue de acá El set de casa este Ya se fue, sí Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Juegale, juegale, juegale Pará, pará, pará Estamos jugando primera y se va a tronar así Para cagarle a la chetada Ahí está la Ahí está la Ahí está la Ahí está la En la casetita En la En la atalaya Sí, el otro está más lejos Se está yendo el otro Se está yendo el otro Se está fuera y la ayuda del otro Se tiramos, ahí están Ahí están Son dos nomás Ya Hola Tirale, tirale, tirale Tirale, tirale Tirale, gordo, no dudes Bueno, acá Tumbe uno, queda el otro Uy, no hay otro Son más, son más Son más, son más Otro team, otro team, otro team Hay otro team, hay otro team Hay otro team Rodeamos por abajo, por abajo, por abajo Tira granada abajo A la derecha hay un M24 silenciado Lo escuché Sí Tira por acá Están tirando silenciado, tipo, a vos Tira en la cabeza Está dentro de esta casita Acá adelante Allá arriba Allá arriba Está hecho mierda ¿Dónde, Marce? Murió de una Murió de una Murió de una Tiene M24 Ese que mataste Y yo tenía Kark Seguiría a lootear Tiene un minuto Están cerca Sí, ojo con la avenida del resto Tira por cuatro Tira por cuatro Silenciadores Silenciadores El otro tenía M24 silenciado Sí, este tiene M24 ¿Lo puedo agarrar? Yo tenía Kark Yo tiro Kark ¿Te agarraste el Kark? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde lo mataste No sé dónde lo mataste ¿Dónde estoy yo? Acá El de M24 está acá Vení Estoy parado arriba del cuervo Está acá adentro, ahí El de M24 Detiro el Kark Detiro el Kark Bueno, dale Hay una SK de salgada Tiene que tirar por cuatro acá Quiso agarrarse de acá Tengo siete analgésicos Y acá hay tres más en el piso Sí, no puedo agarrar Dale que cierra Sí, vale Cuatro Supresor Ahí está No hay coso No hay... Smogs No, viene re lento No No Va, dale No tengo nada para arreglarse Dale, Marzo ¿Qué nos pasa? Feísimo este lugar Si, montemos acá ¿Entramos? ¿Al bootcamp? ¿Dónde acá? Acá estamos afuera Hay que entrar Hay que entrar Las casas Hay que entrar Están afuera A ver Sí, pero juegan con la zona azul No van al medio No van al medio Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí El arrocero ese El arrocero ese Acá hay balas Kit Tengo 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 todo Cruzó Ya no puedo agarrar nada Más balas Extendido Mira, extendido rápido acá Mira, extendido rápido acá A ver si A ver si Están afuera ahí Si No estaba Vamos a rodear el arrocero O nos cubrimos con el arrocero No sé Por adentro Por adentro el arrocero Uh, mirale Estamos adentro acá Si, pero no hay mucho cover Una piedra acá Están afuera Muy agarré No caramba. ¿Vamos a las casas esas? Si. Ojo a la derecha ya nos vende el coso. Si. Si. El de los galpones de esta casita. Pero pareciera verdadero. Está re difícil ser esa casa. Hay 22 todavía vivos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si. Habían 30 después de la masacre del bootcamp. Solo 22. Más kit. Está lleno de curación. No puedo agarrar ya. Colo, mirá para atrás. En el bootcamp. Abrí la puerta. Mirá para atrás. No, pero mirá. Alejate un poco la puerta y mirá. No, no, no. No, no, no. Ta re. Che, boludo, que onda? Que onda? No entra, no entra nada. El tío no, murió uno. Nada de ningún lado, boludo. Es que nosotros estamos al hogar en el círculo. Cómo mirando no había nadie en el bootcamp, que no viene nadie? Ni arriba, ni... Por raro, no? No sé, y dónde se tiraron si no? Ahí se arrolla. Se arrolla. La izquierda no ve nada. Donde va? Entraron unas zonas. Estas zonas son verenosas. Ah, pero que jueguen ellos en la zona. Miró por 4 acá dentro. Ya tengo. 8 pain killers tengo, tiro 3 acá. No, estamos afuera todavía de lindon, eh? En eso. Voy. Sigo yendo. Tenemos que ir atrás. Dos tenemos atrás. ¿Quién es bueno? ¿Dónde están? Son 90 tenemos gente. Se tumbé. En el árbol antes de la piedra. A ver. Uno ante las casas también. Tiraron humo ahí. En la primera casa hay uno. Acá atrás mía, a ver. Si. Ahí lo vea, a ver. Acá me la zona es. ¿A dónde, Marce? Acá a la izquierda, N. 15 por ahí van a aparecer. Ahí está. Lo cae de tiro. Sí, lo cae de tiro. Está fuera de zona. No, gente acá. No, gente acá. Gente acá. Ahí viene por acá. Dale, Marce de la concha de tu madre. Anda a levantarlo, anda a levantarlo, anda a levantarlo. Dale, tira los mocks. Ya, ya. Ya, ya, ya. Hay un guiri por acá. Es humo, ¿no? Sí. Estamos dentro, nosotros. Uh. Para tirar acá. Está atrás de tu casa, Colo. Sí. Vení para acá, Colo. Ay, lo tengo ahí. El de acá de 15 murió. El smoke en 70, 60, no sé. No, sí, ahí es. ¿De dónde? De atrás me está tirando, Colo. Ahí está, ahí está. Al lado tuyo, Colo. No. Lo mató la zona. ¿Lo voy a levantar? No, no, no. El primero en el árbol de la izquierda, Cisco. En el primer árbol de la izquierda. No, qué hijo de puta. Las balas que le pegó Cisco y no murió, man. Está recagada a tiros. Atrás, al fondo hay uno. Eh. Dos tiros de 94. Tres tiros de 94. Tres tiros de 94. No, pero que Cisco le metió como 7 tiros. Ten otro más Cisco en el árbol. De allá atrás. Se la puse. No, está acá nomás este. Guarda. Está pegado al círculo, cuerpo a tierra o al fondo. Ah, en el árbol. Está en el árbol o en la piedra. Ahora que tengo uno allá. Sí. No, me pasa que está en la piedra. Sí, está en la piedra hoy. Y ya le pegué un par de tiros. Sí, está en la piedra. Con esa granada, cago. Está reviviendo a uno, me parece. Volve ese. No le puedo pegar. No le puse. No le puse. No le puse. No, no le puse. Tendré que ir a armarse. Sí. Hay uno que disparó con grossa allá adelante. ¿Tenés? ¿Mauke algo? Nada. Tenemos la caseta adentro. La caseta adentro creo que están adentro. Si, si. Si, tiene un pixel adentro a la casa esa. Uy. Ahí guarda. De atrás. Si, no corres. De atrás. Guarda el círculo que duele. Desde el launch mató a uno. ¿Está adentro esto? Si, pero si salen van a comer daño. Si. Van a tener que salir si o si de esa caseta. Yo diría que salgan ahora. Quedan dos team de dos. Hay más del kill. Murió de una. Murió de una ese. Me parece que está la piedra allá adelante. La que tenés ahí. Esa piedra. Queda uno y uno. Son de distintos team. Lo viste de la aguja a la izquierda. Donde estaba tirándose la Vector. Vuelve. No. Ahí, ahí. Está tirado cuerpo a tierra en esos arbustitos. ¡Se lo mató con la Molotov! Ahí otro salió. Lo maté. Bueno, ahí está. Viste que le saltó sangre. Si. ¿Qué onda? Mataste a los dos con... Con la Molotov. Sí. ¿Y a quién le tiraste que saltó sangre? No sé. Estaba en cuerpo tirado ahí. Estaba re loco eso, boludo. Bueno. Bueno, maté 20. 9. 20 segundos. 20 segundos para decirte que maté cero, boludo. Qué carreada. Qué hija de cuatro. Eso te pasa a broma la leche. Nada. Estaba concentrado en el chat, boludo. ¿Cómo te maté la zona, colo? Dale. Se estaba curando. Uno le metió un tiro y quedó un pixel de vida. ¿Viste cuando te la ponen? Sí. Vos va para un lado y yo voy para el otro. Yo no te hago más caso. ¿Estamos? Jajaja. Te usaron ahí de... De cebo para... Para atrás.